Verso 16 al 21, vamos a estar dándole lectura a esos versos. Bendito sea el Cordero del Señor. Gloria, gloria al que vive. No lo tenga, me dice un amén. Escuche bien lo que dice el Consejo Bíblico. Con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, y la iglesia dice, amén. Oiga bien, vino a Nazaré, vino a Nazaré. Vino a dónde? A Nazaré, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre. Y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre de mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Padre, te damos gracias, te damos gloria, Dios mío, por este privilegio que tú nos brindas de estar en tu casa. Dios del cielo y trayendo, Padre amado, esta conferencia constructiva y instructiva, Padre amado, para cada uno de vosotros. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Gracias, señores, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puedo apagar el abanico? Gloria a Dios, que ha sufrido terrible aquí. La abanico está. Dios mío, el abanico está terrible. Gloria a Dios. Creo que usted preste mucha atención a mí en esta hora del Señor. Ya que pues estaremos hablando de lo que es el reino de Dios sobre la faz de la tierra. Y es de gran importancia y de vital importancia. Amén. Que usted entienda lo que es el reino de Dios. Pero, amén, como conferencia, sé que hay un lema, amén, pero como conferencia constructiva y, amén, instructiva a cada uno de nuestras vidas. Queremos traer esta conferencia donde el tiempo lo tiene bajo el tema, activando el reino de Dios en nosotros. Esa es la plataforma, amén, que vamos a utilizar, amén, como su tema, activando el reino de Dios en nosotros. Yo quiero que usted entienda que la palabra, amén, reino, es un conjunto, anote, un conjunto de personas, reino, un conjunto de personas en la cual se unen para formar un grupo que pueda tener la capacidad de poder gobernar todo lo que entorna a su alrededor. Y es de vital importancia, amén, saber quién es el rey de reyes, por eso es que la Biblia registra a Dios como el rey de reyes. Si hoy usted está sobre esta faz de la tierra, es porque hubo un creador divino que desde el principio el reino de él existía. Por eso él dice en la Biblia que eres el alfa, el omega, si me sube el micrófono, te lo voy a agradecer. El principio y el fin, gloria sea el cordero del Señor. Por eso es que desde el principio el entorno y la mente de Dios siempre ha sido dejarse ver como el principio, como el alfa, como el omega, como el principio y el fin. Por eso es que cuando Dios se deja ver como omnisciencia, como omnipotencia y como omnipresencia, algo es bien de vital importancia que usted entienda. Y es que cuando Dios se deja ver en el mundo divino, lo primero que hace es reorganizar el principio. Una de las características de Dios a mí que siempre ha sabido hacer es organizar. ¿Por qué? Porque los gobiernos de este siglo, de cada nación, los alcaldes de cada pueblo, cada vez que entran, hacen modificaciones. O sea, estructuran lo que el otro gobierno dejó. Y es así, amén, como Dios comienza a hacer su entrada triunfar. ¿Por qué? Porque él fue el gobierno, él fue el principio. Él lo que tenía era que reorganizar algo que se había desorganizado. Una de las cosas, amén, que cuando hablamos de la palabra gobierno, que hacen los gobiernos de este tiempo, ¿qué es lo que hacen? Número uno, los gobiernos de este tiempo emplasman o embleman patrones de trabajo. Vuelvo a repetirlo. Embleman o plasman patrones de trabajo. ¿Por qué? Porque cada vez que se postula un gobierno, no sé cuántos pudieron ver, amén, cuando Hillary Clinton y Donald Trump se enfrentaron en un debate, cada uno expuso su punto de vista. Cada uno habló lo que tenía en su mente en traer y lo que tenía en su mente en trabajar. O sea, cada gobierno tiene su plataforma de trabajo. Cada gobierno tiene su mentalidad de cómo funcionar y trabajar. Y Dios desde el principio, con su mente divina, comenzó a estructurar un plan de trabajo al nivel tal que organizó todo para que Adán, antes de que fuera creado del polvo de la tierra, disfrutara de lo que ya estaba establecido. Primer punto de vista, el gobierno establece. Por eso es que Dios se conoce en la tierra como el Dios poderoso. El Elohim, Jehová Yahweh, Jehová Donai, Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová Shalom. Se conoce de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque ya le estableció un formato divino desde el principio. Por eso es que el doctor Lucas comienza a hablar y comienza a señalar lo que, amén, estaba ocurriendo con Jesús. Por eso es que cuando Jesús comienza a explicar quién era él, aquella gente pusieron su mirada en él. Yo quiero que usted entienda muy claro y tenga a mí en su mente como joven, muy consciente de que Dios es la plataforma de la iglesia. Dios es la estructura de la iglesia. Dios es el que hace crecer la iglesia. Dios es el que hace expandir la iglesia. Dios es el que hace crecer a un joven. Es de evitar importancia, amén, que nosotros entendamos que para nosotros, amén, poder activar algo, y aquí es donde quiero entrar, poder activar algo, tenemos que trabajar en él. Por eso es que cuando la iglesia, ahorita llegamos, estaba apagada, hubo alguien que activó la luz. O sea, hubo alguien que se dio a la tarea de ir al lugar donde estaba el switcher y prender la luz. Nada se activa por sí solo. Todo se activa porque alguien lo activa. Por eso es que, amén, hablamos como tema, activando el reino de Dios en nosotros. ¿Sabe qué? Hay mucha gente que tiene el reino de Dios en su vida desactivado. Y cuando el reino de Dios está en la vida de una persona desactivado, es una persona que anda, número uno, sin visión. Número dos, anda sin convicción. Número tres, anda sin un formato de quién él es, para dónde va y quién, amén, fue el que lo llamó. O sea, estamos hablando de para tú poder activar el reino de Dios en tu vida, tienes que tener identidad. Escríbalo. Identidad. ¿Qué es la identidad? La identidad es lo que te identifica a quién tú eres. Por eso es que cuando tú naciste, tu papá y tu mamá fueron al registro demográfico y cuando fueron allí les dieron un papel que tú tienes que anotar el día que tú naciste, quiénes son los papás, de dónde vienen, los días que nacieron, las fechas de nacimiento. O sea, que antes de que tú fueras inscrito en el departamento del Estado, tú eras una persona, amén, que nadie conocía. No tenías una identidad. Eras un desconocido. Eras alguien que había nacido y aunque tú tenías tu identidad corporal, pero hay un papel que te identifica en un registro demográfico y te dan un número que es lo que hace que tú seas un ciudadano más. Y quiero que me preste mucha atención en esto, porque hay cristianos desactivados dentro de la iglesia. Hay jóvenes que están desactivados dentro de la iglesia. Y no es, amén, escoger un micrófono para tú estar activado, porque hay gente que coge micrófono, te canta con coro, te danzan, hablan lengua, te profetizan, pero no es porque estás activado, es porque el Espíritu está manifestándose en su vida, porque son dones que son irrevocables. Ahora, cuando tú estás activado en el reino y el reino está activado en ti, hay cosas que ocurren. Por eso debe dar importancia tú tener identidad en Dios. Si nos vamos a la Biblia y hacemos un registro bíblico, hacemos un registro escatológico, amén, vemos personas en la Biblia que cuando nacen no se reconocían hasta que llegó el formato de Dios, hasta que llegó el reino de Dios y lo llamó, lo marcó, emplasmó en su vida un llamado para que surgieran en los momentos más críticos que había en ese momento en el pueblo de Israel. Si nos vamos a la Biblia, podemos hablar de un Gedeón que cuando estaba debajo de la encima, Dios le habla. O sea, era un muchacho que él sabía, amén, que en su familia había una problemática, pero él tenía que activar el reino de Dios en su vida. Y cuando Dios lo llama, lo primero que había en la vida de Gedeón era que su familia, que es el pueblo, estaba desviado. Había idolatría. Había un problema de la idolatría en ese momento muy horrible. Y cuando Dios llama a Gedeón, Gedeón activa el reino de Dios en su vida. Por eso es que necesitamos, amén, jóvenes que no solamente vengan al culto por venir. Usted tiene que tener una identidad per se en su vida. Que usted tiene, amén, que abrir su mente al reino de Dios para que active a Dios en su vida. O sea, me explico, ¿cómo puedo activar Dios en mi vida, predicador? Dime cómo yo lo puedo activar. Bueno, tú lo puedes activar bien fácil. Número uno, sabiendo quién tú eres como persona. Número dos, tiene que entender que tú eres alguien con propósitos. Número tres, tiene que saber para qué naciste. Yo te puedo preguntar para qué tú naciste. Y tú tal vez como joven me dices, bueno, para crecer, casarme y tener hijo. Pues sabes que eso es parte de tu vida cotidiana. Cada joven que nace, cada persona que nace y llega a la pubertad de la juventud, llega en una batalla. Yo quiero que como joven usted entienda algo. Cuando el joven llega a los 13 años, amén, llega a lo que se llama el problema hormonal, donde toda, amén, su cabeza se descontrola. Donde la jovencita ve en príncipes azules y amarillos, rojos, colorados, donde quiera. Amén, sí, ese es el momento donde las jóvenes se descontrolan por completo. Todos son lindos, todos son hermosos, aunque sean bisco para ellas, son preciosas, preciosos. Igualmente que los jóvenes, amén, todas las niñas son hermosas. Porque es la plataforma de la pubertad juvenil. No es malo, amén, porque va a llegar la temporada de que tú te enamores, de que tú te cases, pero la juventud en la Biblia, Dios la miraba como algo poderoso. ¿Por qué? Porque Dios cogía la juventud para activar su reino en la tierra. Si nos vamos a la Biblia, vemos a un David. La Biblia, amén, no registra la edad que tenía, pero según la historia, habla que cuando Dios trabaja con la vida de David y activa de Dios, amén, el reino en su vida, David podría tener de algunos 16 a 20 años. Estamos hablando, amén, de un sistema juvenil. Si nos vamos a José, cuando Dios comienza a darle la revelación, José tenía 17 años, unidad juvenil. Cuando nos vamos a Esther, la Biblia no registra la edad, pero según el sistema cronológico bíblico, amén, los escatólogos y los eruditos dicen que Esther podía tener de 20 a 23 años. Si nos vamos nuevamente a la Biblia, cuando Dios llama a Pedro, la Biblia no registra cuánta edad tenía, pero según, amén, los historiadores y según la gente que lee la Biblia, los maestros, amén, dicen que Pedro podía tener de 25 a 30 años, es una edad todavía joven. Estamos hablando de que Dios siempre, Amén busca a Dios, Amén siempre busca a jóvenes para activar su reino. Si nos vamos a Moisés, la Biblia dice que cuando aquella mujer abrió la canasta, había un bebé, o sea, ya ahí estaba una temprana edad. Para Dios no hay edad para marcar una persona y activar el reino. Pero en la Biblia, siempre Dios cogía a los menores. ¿Por qué? Porque la juventud está a la fuerza. El apóstol Pablo habla y dice que los jóvenes son la fuerza y son la flor de la iglesia. Estamos hablando de que un joven en las manos de Dios, a mí es para destruir un imperio completo del infierno y de los demonios. Usted como joven, yo le voy a decir una cosa, usted como joven tiene una responsabilidad muy seria y esa responsabilidad lo puede conllevar a usted a que usted active el reino de Dios en su vida o como camino usted se pueda perder dentro de la iglesia. Ahora sí que los jóvenes se le van a ir el gozo y van a darle a escribir. Esto es una salvación y como joven, como se unen jóvenes en el mundo que están fiestando, bailando, bebiendo, destruyendo su vida, cuando usted está dentro de la iglesia y usted está en desobediencia, si suena la trompeta, su vida se pierde. ¿Usted sabía eso? Entonces usted tiene que dar el máximo porque usted no va a venir a sentarse en una silla a perder el tiempo. Usted no va a venir a sentarse en una silla, amén, a mirar príncipes azules en una banca. A la iglesia no se viene a buscar novios, a la iglesia se viene a enamorarse de Jesús. Ese es el problema de muchos jóvenes. Amén, y no los juro, no los culpo porque están en esa temprana edad de la pubertad, pero a la iglesia no se viene a buscar novios. No voy a meterme a la iglesia para conseguirme un novio bueno. Puede ser que te consigas un bandido que te dé una vida mala porque porque estés debajo de un techo, llega gente que diga gloria a Dios y aleluya. No quiere decir que hay muchachos que son buenos para casarte. Ahora sí. No quiere decir que hay muchachas buenas para tu casarte. Por eso es que hay jóvenes dentro de la iglesia que no han aprendido a activar el reino de Dios en su vida porque como están en ese móvil, en esa pubertad, en que están las hormonas regadas y que hay mamis y siento maripositas. Ay, yo no sé, ese nene me gusta. Entonces están dentro de la iglesia y pierden la connotación de lo que es activar. Dios te está hablando, ¿verdad? Activar. Amén. Sí, hermano, yo estoy puesto a darle conferencias a los jóvenes cuando las caras comienzan a mudárseles en que ya el mensaje los está cortando y los está, amén, podando bien chévere. Al habla extravejadora. Yo toda mi vida he trabajado con la juventud desde los 12 años en el ministerio. Yo sé lo que ustedes pasan. Yo les puedo hablar como joven a ustedes y tengo 38 años y puedo meter en su mentalidad. A Dios le doy toda la gloria. ¿Por qué? Porque he trabajado con la juventud desde que comencé el ministerio. 12 años, amén, trabajando con todo tipo de problemáticas. A mí usted no me puede venir con ese tumbao y ese flow y tratar de echarme spray porque yo sé cómo ustedes operan. Yo sé cuáles son su mentalidad. Amén, porque he trabajado por años con la juventud. Por eso le estoy diciendo que ustedes son de vital importancia. Ustedes tienen que activar el reino de Dios en su vida. Ustedes Dios los quiere usar poderosamente. O sea, no es necesariamente Dios usar los viejos. Amén, la gente adulta. Ustedes son la plataforma para que la iglesia explote. A ustedes son los que Dios ha escogido para derribar los gigantes. A ustedes son los que Dios ha llamado para conquistar a su familia. Si nos vamos a la Biblia, amén, esto es tan extraordinario porque la Biblia es la que nos instruye. ¿Por qué? Amén, cuando Dios le habla a Jeremías. Si usted se ve al libro de Jeremías, vamos un momentito al libro de Jeremías. Si nos vamos al libro de Jeremías, esto es un libro de vital importancia porque cuando nos vamos al libro de Jeremías, capítulo 1, vamos allá. Libro de Jeremías, capítulo 1, gloria sea el cordero. Mire lo que dice, lo que dice el verso Amén 4 en adelante. Mire lo que dice Jeremías, capítulo 1. Mire, mire cómo se activó el reino de Dios en la vida de Jeremías. Mira cómo se activa Amén esta poderosa palabra. Para que usted vea joven que a veces usted dice, ay, yo no sé para qué estoy en la iglesia, me voy para el mundo. En la iglesia lo que dice, Amén, un chorro de gente vieja, que da. ¿A cuánto, cuánto le ha venido eso a la mente? De los jóvenes. Levántalo sin miedo, levántalo la mano. Que diga, el evangelio no es para mí. No sé, como que esto está medio raro, como que yo quiero que esto es para la gente vieja. Aquí yo no me gozo, aquí no, no sé, como que no hay ese feeling. ¿Ah? Esto le ha pasado eso con la mente. No me venga con Orioles y alas en la espalda. Porque el detalle es que en la iglesia, en muchas iglesias, no a nivel colectivo, pero en muchas iglesias, se le mete mucho ayuno y es bueno. Se le mete mucha oración, es bueno. Se le mete todo lo que es espiritual, es tremendo. Pero la juventud tiene un sistema mental que es igual que el de la persona adulta. A la juventud le mete mucho ayuno y llega el momento de que, mire, yo estaba hablando con un pastor y le dije, pastor, es bueno meterlo en ayuno. Es bueno porque es la plataforma para un joven crecer. Es bueno meterlo en vigilia. Tremendo porque es la plataforma de un joven madural. Es bueno enseñar las escrituras porque es tarde y ella está la vida eterna. Todo eso es bueno. Pero cuando usted mete un joven en un retiro de tres días, usted le está diciendo al diablo, atácalo. Cuando usted mete un joven en un retiro de cinco días, tres días, un día, de seis, tú le estás diciendo al diablo, atácalo. ¿Por qué? Porque cómo fue que Satan atacó a Jesús. no lo atacó antes de empezar el ministerio, lo atacó ¿cuándo? Cuando ayunó. O sea, el ayuno, mucha gente está equivocada. El ayuno, lo que despierta son los ataques del diablo, las tentaciones. despierta todos los ataques del infierno. Pero si hay gente que ayuna para pedir una casa, los ayunos no es para pedir casa, los ayunos no es para pedir novia. O sea, joven, no pierdas tu tiempo cogiendo tu ayuno para que Dios te traiga Juan, para que Dios te traiga Andrés, para que Dios te traiga Esteban, aráfalo. Estás en ciencia, ¿no? Te estoy diciendo un hombre a lo loco a ver si hay alguno. O sea, tú no puedes perder tu tiempo y se lo digo a los adultos cogiendo un ayuno por un novio, por una novia pidiendo algo literal porque el ayuno no es para pedir cosas literales. El ayuno es para tú madurar y activar el reino de Dios en tu vida. Por eso cuando Dios le habla a Jeremías, vámonos a este capítulo tan poderoso, le gusta hablar de Jeremías. Amén. Mire lo que dice del capítulo 1 verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo antes que te formase, mire que poderoso en el vientre te conocí. O sea, Dios conoció a Jeremías antes de que fuera un embrión y antes de que sus padres se conocieran. Yo quiero que usted entienda tú, tú joven, mírame aquí conmigo. ¿Qué edad tú tienes? ¿Qué edad tú tienes? ¿13? Ok. Mire todos los jóvenes que están aquí. Ustedes saben que por culpa de ustedes murieron 99.9 hermanos de ustedes en el camino. ¿Ustedes sabían eso? ¿No lo sabían? Por culpa de ustedes murieron 900. Muchos, muchos, muchos hermanos que eran hermanos tuyos, tuyos de sangre y todo. ¿Por qué? Porque cuando su papá y su mamá se conocieron y los crearon y los crearon y los fundaron en esa noche salieron un millón de hermanos contigo y solamente tú pudiste impactar el óvulo de tu madre, fertilizar y salir el ser que eres. Quiere eso decir que tú eres especial, tú no eres un error. El error a mí que tú has cometido es creerle las mentiras de Satanás que está metido en la mente. Pero eso es que tú tienes que activar el reino de Dios en tu vida. Esto es tan terrible que tú dices bueno, pero para qué yo estoy aquí. Bueno, tu nacimiento provocó muerte. Tu nacimiento mató miles y miles y miles de personas. Todavía tú no tenías ojos, no tenías boca, no tenías nariz, no tenías oído, no tenías piernas, no hablabas, nadie te conocía. Pero Dios le dice a Jeremia, antes de que tú fueses, yo te escogí. O sea, le dijo a Jeremia, Jeremia, cuando yo te vi, nadie te había visto. Entonces, cuando Jeremia no ya estaba, Jeremia se turba porque Dios le está diciendo te voy a poner sobre las naciones. O sea, Dios siempre, mire, la solución de esta nación no la tiene Donald Trump, no la tiene Hillary Clinton, la tiene la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. El compromiso de la iglesia, el compromiso de la juventud y de la gente adulta es activar el reino de Dios en su vida. Entonces, Dios le dijo a Jeremia, Dios le dijo, muchacho, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones y yo dije, ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. mire qué cosa terrible. O sea, él puso un obstáculo, puso un obstáculo y el obstáculo que puso Jeremías fue su capacidad, amén, de su grado de ignorancia que no podía entender lo que Dios en ese momento estaba activando en su vida. Por eso es que, amén, yo no encajo, ah, no que son jóvenes, no, ellos son jóvenes, pero ellos saben lo que están haciendo. No hay que dejar lo que son jóvenes, no se pueden dejar porque sean jóvenes. Hay que jalarle las bridas hasta atrás y llevarlo al paso. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo donde el sistema hormonal de los jóvenes se ha descontrolado. La mente lo que piensa es casarse, tener hijo, tener novio, a los nueve, diez años, ya tú lo ves que sus ojos, su mente, lo que quiere es tener un novio. O sea, el sistema carnal del joven en una batalla. Por eso es que cuando Dios le habla a Jeremías, Jeremías no entiende. Entonces, algo extraordinario a mí tiene la Biblia y lo extraordinario de la Biblia es que ser joven y tener un ministerio se puede. Se fueron. Ser joven y tener un ministerio se puede. Yo les voy a decir una cosa a ustedes y perdónenme que le voy a explotar la bombita, pero tengo que explotársela y matarle los veinte pajaritos peñados que le están volando por encima de la cabeza. Escuche bien, siempre se lo digo a todos los jóvenes, aprovechen su juventud. El tiempo que se va nunca regresa. El tiempo que se va nunca regresa. Ustedes no se van a quedar jóvenes, ustedes van a crecer, van a madurez y se van a poner viejos. Y el detalle de esto es que el tiempo que ustedes dejen recorrer sobre sus vidas que nunca aprovecharon nunca regresarán. Si yo le pregunto a los adultos aquí cuántos de ellos fueron personas que tuvieron sueños y cuántos de ellos los alcanzaron, yo me atrevería a decir que de todos los que están si dos alcanzaron fueron muchos. Todos los demás fueron sueños frustrados. ¿Por qué? Porque el tiempo que pasó no lo aprovechaba. Yo te puedo hablar de mí. A los trece años dueño de un punto de droga. A los catorce ya estaba recorriendo la mitad de Puerto Rico. Los caseríos estaba atado. Yo creía que tenía el mundo agarrado por la mano. Tenía casi veintipico de gente detrás de mí. Tenía dinero. Yo te puedo hablar de lo que es una discoteca. Yo te puedo hablar de lo que es andar con veinte amigos. Yo te puedo hablar de lo que es andar en una noche a lo loco en las calles. Yo te puedo hablar de todo porque desde mi juventud temprana la perdí. Yo quisiera retroceder el tiempo y conocer a Dios como lo he conocido ahora. ¿Por qué? Porque yo sé que yo he activado el reino de Dios en mi vida pero la edad mientras pasa el cuerpo va decayendo. Entonces mi juventud yo la perdí haciendo barbaridades. A los quince años era un asaltante impedernido. No había negocio que no asaltaba. Era un loco en la carretera. Yo creía que tenía el mundo agarrado por la mano. Este que usted ve aquí fue adicto a droga por vena desde joven. Comió de los zafacones de la basura. ¿Por qué? Porque nunca hubo alguien que activara el reino de Dios en mi vida. O que ustedes se creen que yo llegué aquí en un paracaídas. Yo no llegué aquí en un paracaídas. Yo no tengo la experiencia. Entonces tú no puedes dejarte engañar por Satanás. No puedes dejarse engañar por los demonios. Oye, se viste bonito y te habla bien y te baja cuatro estrellas. Sí, porque cuando van a enamorar una doncella, un jovencito, le baja cuatro estrellas, la mitad de la luna se la pica. Le pica la mitad del sol, se la baja, le ofrece casa, le ofrece bienes, y no tiene nadie para dónde caerse muerto. ¿Por qué? Porque es hasta que tiene la presa. Porque estamos en el tiempo difícil, por eso es que el diablo no quiere que los jóvenes activen el reino de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque si lo logran activar, lo destruyen. Entonces, el plan de Satanás iba a avanzar y detener a la juventud. Ahora, el mismo Jesucristo, amén, entra en el plan tan tremendo divino que era lo que se estaba esperando. Ahora, Jesucristo entra en su ministerio a los veinti, a los treinta y tres años, tuvo que esperar el treinta. Se instruyó desde el primer, amén, mes, porque había una costumbre a los ocho días sin circuncida. Era un pacto que había abrámico. Comienza en la vida de Cristo a entrar en una lealtad hacia el reino de Dios. ¿Por qué? Porque él era el reino y él había sido enviado desde el huerto del Eben. El hombre siempre, Dios lo creó para que gobernara. Siempre el hombre fue creado para ser, amén, una persona de gobierno. Siempre el hombre fue creado para que llamara las cosas por su nombre y a través de esa bendición susistiera. Mire, jovencito que estás aquí, aprovecha tu tiempo, aprovecha tu momento, explota esa juventud, métete contigo, activa la vida de Dios en tu vida, amén, salte de esa de jadez, si aquel no brinca, brinca tú, si aquel no corre, corre tú, si aquel no alaba, alaba tú, no te dejes arrastrar por la frialdad de otro. Ah, porque Glenda no alaba, yo no voy a alabar. Ah, no, porque, ay, mire, yo le voy a decir una cosa, no pierdan su tiempo, escucha lo que le voy a decir, su salvación está en huevo. ¿Cuántos de ustedes quieren que el diablo se lo lleve? Yo le voy a hablar en vivo y a todo color. ¿Cuántos de ustedes quieren que el diablo se lo lleve? Ninguno, ¿verdad? ¿Cuántos se quieren ir con Dios cuando venga la venida de Cristo? Levántale más arriba, todo el mundo. Ahora, discúlpame que le voy a explotar la bombita. para poder ustedes levantarse en el día del rastro y para ustedes poder irse al cielo en el día del rastro, ustedes tienen que estar en obediencia. Porque si no están en obediencia y suena la trompeta y no están en la obediencia de Dios porque tú tú estés o sea, hija de la pastora no quiere decir que tú te vas a salvar. Eso no te salva. Lo que te salva es que tú actives el reino de Dios en tu vida y tú vivas conforme a lo que está en la Biblia. Eso yo siempre se lo digo a los jóvenes. Tienen que ponerle su parte. Si no ponen de su parte su salvación está en juego y esto es serio. Hay un infierno. Hace como siete años una de las de estar del ministerio que pasé el tiempo estaba joven era de estas jóvenes que por más que tú le aconsejabas y le aconsejabas le entraba por aquí y le salía por allá. Y yo me sentaba con mi esposa caicha esto es así esto es así no, pero que esto no es así eso no puede ser caicha esto es así no, ok ok le dije señor llévala al infierno así le dije en un retiro señor eran casi 60 jóvenes que trabajaban conmigo en el estado de ministerio casi 60 quedan casi como algunos 40 y pico los otros me los mataron se apartaron y los mataron en Puerto Rico Dios les habló a cada uno de cada uno Dios les habló y a cada uno fui a su sepelio y les pedí muchas veces en un cementerio liculto para enterrarlo jóvenes 18, 15, 20, 22 no llegaban a 30 y le digo que ha hecho el último consejo le dije muchacha ese muchacho no es para ti ah porque tú estás casado es fácil tú decirlo ok el señor llévala al infierno mi esposa me dijo tú eres loco ¿cómo tú vas a decir eso? que la lleve Dios al infierno señor si tú me amas llévala al infierno y dame una experiencia eso fue viernes me acuerdo como hoy sábado eso fue viernes de la mañana que me reúnen con ella sábado a las 3 de la mañana el teléfono suena 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 que ahí ya Dios me dijo no lo coja no lo coge a las 10 vuelve otra vez el teléfono suena si no lo coge todo es melena llorando ¿qué pasó? fui al infierno ah fuiste al infierno ¿y cómo es el infierno? eso es horrible podía oler la peste oía los gritos oía jóvenes gritando porque se oía que eran jóvenes es una tormenta es una tortura ajá ¿y cómo fue la experiencia? cuando Dios me saca de ahí me dijo eso es lo que te espera si sigues como vas hoy voy aquí en el caicha una copastora ¿por qué? porque si Dios no activaba el reino de Dios en su vida a través de una experiencia como se lo activó a Jeremia él no entendía aquí jóvenes que Dios le va a dar experiencia y que Dios va a marcar pero aquí jóvenes que el diablo está zarandeando que está zarandeando lo satanás como el trigo y es de vital importancia escuche bien juventud tiene que tener paso firme no se deje envolver por satanás cuando Jesús lee este verso Jesús vino con una grande comisión y era modificar lo que se había destruido en el huerto o sea lo que Dios había establecido como reino satanás lo desorganiza lo destruye saca Adán del huerto saca Eva tienen hijos caen y Abel y ahí es donde escuche bien padre que están aquí ahí es donde muchas de las veces la juventud se descontrola porque cuando nosotros tenemos hijos esto va a ser una conferencia para distribuir aquí para todos lados cuando nosotros tenemos hijos nosotros no podemos tener excepción de personas en ellos si al hijo mayor tú le compraste algo de calidad no le compres una porquería al menor el problema de la difusión familiar empieza aquí le compramos una bicicleta al mayor y al menor le compramos un triciclo un velocípedo le compramos un playstation 4 al mayor y al menor lo que le regala es un PSP y está todo de los viejos entonces tu mentalidad es me ahorro 20 pesos pero la mentalidad de satanás voy a tomar ventaja entonces el reino de Dios tiene que estar activado en la familia para que nuestros jóvenes no sean engañados por satanás entonces mejor si no tienes dinero para comprarle otra cosa buena al menor no le compres nada a ninguno sea sabio la juventud se quiere así el joven es algo que cuando está dentro de la casa y ve la difusión paternal y maternal satanás toma ventaja mi papá era un alcohólico mi mamá era una mujer de su casa llevan casi 60 años juntos y mi mamá se quedó ahí ella es una guerrera es una brava hubiese sido yo le doy una carta le digo goodbye mi papá horrible disfuncional infidelidad golpe y yo veía el desbalance de mi familia y como joven satanás dijo voy a destruir el reino de Dios en la vida de este muchacho antes de que se active porque porque el enemigo conoce lo que va a ocurrir contigo en el mañana tal vez tú te dices yo estoy sentado aquí oyendo esta conferencia pero Dios te ve mañana trepado en una carisma ganándote alma para Cristo satanás sabe como Dios te va a usar por eso es que entras en esas batallas en esas polémicas mentales entonces cuando yo veía mi casa en esta disfunción desde los 8 años 9 10 viendo esta misma problemática viendo que mi papá le regalaba cosas buenas a mi hermano mayor nosotros somos 6 y a mi me regalaba la porquería yo decía wow pero entonces él quiere más a mi hermano mayor que a mi entonces yo estoy hablando a base de experiencia de lo que yo viví por eso es que la juventud joven padre que tiene hijos jóvenes nunca crees tú una disfunción entre medio del nivel colectivo de tu casa tenemos que tener la sabiduría en la mente de Cristo por eso es que la mentalidad del reino amén para activarse nuestras vidas Jesucristo lo explica que lo primero que pasa hay una unción por eso es que cuando Dios unge a David lo unge entre medio de sus hermanos si tú te buscas la historia de David por eso es que David el salmista David es bien sufrido escribe muchos salmos 73 salmos escribe este hombre ahora lo extraordinario de David es que David se levanta entre una familia que lo manopreciaba y fue ungido entre sus hermanos o sea que te quiero decir que la unción es de vital importancia la juventud tiene que preocuparse por cargar la unción de Dios entonces en la antigüedad bíblica la unción en el hebreo significa nacher la palabra nacher significa separación separado ungido para cualquier acto de la divinidad de Dios usted tiene que estar muy preparado amén para recibir esa bendición entonces nos vamos a la Biblia si nos vamos a Isaías a ese verso capítulo 61 verso 11 el plan el plan gloria sea el cordero del Señor el plan vámonos a Isaías capítulo 61 verso 11 el plan amén perfecto gloria a Dios el plan perfecto amén era redimir al hombre por eso es que de evitar importancia amén que nuestra mente estén redimidas en Cristo por eso tenemos que amar a Dios con todas nuestras almas con todo nuestro cuerpo y con todo nuestro espíritu es de evitar importancia amén que usted entienda eso Isaías capítulo 61 verso 11 si alguien lo tiene amén póngase de piel a lo que le voy a dar la oportunidad Isaías capítulo 61 verso 11 búsquelo lee lo alto pero que lo vean hasta la parte de afuera en el parking 61 61 11 for as the earth brings forth its bud as the garden causes the things that are sown in it to spring forth so the Lord God will cause righteousness and praise to spring for before all the nations ok él lo lee en inglés ¿verdad? ahora alguien que lo lee en español vamos ahora esto va a ser aquí bilingüe corriendo corriendo rápido alguien que se ponga de pie déelo alto amén amén ajá porque como la tierra produce su revuevo y como el huerto hace votar su semilla así lleva el Señor hará votar su semilla y hará lanza delante de todas las personas Isaías habla de su plan amén de redimir al hombre restituir el pecado cambiarlo a través amén de un sacrificio para que el hombre viviera bajo la gracia Dios es tan extraordinario amén que antes de que el hombre volviera otra vez traviarse a nivel tal que que Dios no pudiera trabajar con él Dios desata una palabra en el huerto dice de la simiente de esta mujer voy a levantar a alguien o sea Dios siempre le ha gustado tener su trono establecido entre los hombres la iglesia hermano mire como predicador como predicador tengo una una grande preocupación amén y es ver la iglesia estoy hablando ahora a nivel colectivo verla en el lugar donde hoy por hoy se encuentra una iglesia que tiene un poder para cambiar una nación hoy se encuentra siendo cambiada por los sucesos de las naciones americanas y del lugar donde se está sentado sitiada por eso es que el apóstol Pablo habla y establece y dice que tenemos que presentarnos como obrero aprobado digno de que no tenemos nada de avergonzarnos o sea nosotros tenemos que activar el reino de Dios nuestra vida con una vivencia una separación por eso es que el mismo Jesucristo cuando hace su entrada triunfal en el templo amén que ahí fue donde comenzaron a mirarlo y él comenzó a decir y expresar que ya él se había acercado gloria a Dios o sea se cumplió esta profecía en mí ahora el detalle de esto es amén que cuando Dios establece la palabra en el huerto el hombre comienza a desviarse por completo de lo que es la bendición de Dios que es lo primero que hace Jesús Jesús en Isaías capítulo 61 verso 3 mire lo que amén habla el profeta libro de 61 de Isaías capítulo 3 lo voy a leer a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza oleo de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar de espíritu de angustia y serán llamados árboles de justicia plantillo de Jehová para gloria suya o sea a Dios lo que siempre le ha interesado como gobierno es que tú estés bendecido que tu vida esté bendecida por él que tu vida crezca en Dios que tu vida tenga desarrollada completamente en Dios tienes que entender que Dios te llamó para que tú seas alguien en Dios tu identidad no la puedes perder el problema de esto es que la iglesia ha perdido la identidad cuando la iglesia pierde la identidad pierde territorio cuando la iglesia pierde la identidad pierde muchas de las veces en su vida poder y autoridad yo quiero amado en esta mañana yo le di a la pastora que ahora está a las 12 gloria a Dios que quiero avanzar si me entiendo un número 15 minutos más manténgame un poco de paciencia a mi esto es una conferencia para decirle más de 4 o 5 días esto es la introducción todavía no empieza la conferencia aleluya a la una pastora muchachos los jóvenes me están mirando atribulado oye bien escuche bien tuve la bendición gloria a Dios mire esto lo primero que hace Jesús tiene que ver con la identidad Isaías 61 verso 3 habla de la identidad de lo que Cristo lo que el mismo Dios quiso establecer porque porque habla de darle gloria y ungirte porque habla de oleo e invertirte con su manto de alegría amén que es decir celebrar fiestas contigo o sea Dios lo que quiere que cuando tú actives el reino de Dios a servirle a Dios es mejor que un party es mejor que una fiesta esto es un gozo terrible servirle a Dios trae consigo bendiciones hace como dos años atrás gloria a Dios no se cuantos conocen a Eddie Rivera Junior Candelita alguien lo conoce quien amén ok Eddie cuando estaba joven como ustedes y su esposa a Eddie lo vi yo Eddie dormía en mi casa lo digo para Eddie como si fuera mi hijo y cuando Eddie empezó su ministerio nadie creía en él yo quiero que tú como joven me preste atención nadie va a creer en ti por el medio de la sencilla razón de que eres joven por el mero hecho de que tú eres joven mucha gente no va a creer en ti porque ya ellos se han metido los adultos se han metido en la mente de que los jóvenes lo que tienen es un vacilón un relajo y que no prestan atención en la iglesia de que de ustedes no se van a levantar algo bueno de que no se va a levantar algo bueno esa es la mentalidad de muchos adultos no de todos pero de muchos la mentalidad es que de los jóvenes no se va a levantar algo bueno que no va a haber un potencial entonces Eddie lo vi yo desde que no tenía ministerio estaba en mi casa y hace muchos años atrás yo me sentí a hablar con él y le dije tienes un potencial terrible tienes un potencial extraordinario y me afligieron sus palabras porque él me dijo es que nadie cree en mí mire eso nadie cree en mí porque era joven le dije pero ¿por qué tú dices eso? bueno porque cuando trato de agradar a Dios cuando trato de predicar cuando trato siempre sacan algo para tratar de matarme ese gozo entonces yo me senté con él y le dije tienes que aprender a vivir con la crítica tú como jefe tienes que aprender si estás gordito te dicen que comes mucho si estás flaco te dicen que estás enfermo si estás en Borusa te dicen vete un beauty si estás mal vestido te dicen que estás abandonado o sea tienes que aprender a vivir con la crítica la crítica ¿qué es lo que hace una crítica? porque hay gente que te dice no tú es una crítica constructiva pero no es una crítica constructiva es una crítica muchas veces que el diablo usa para destruirte pero tú tienes que aprender a vivir con la crítica Cristo vivió con la crítica los profetas vivieron bajo críticas el problema de la iglesia es que critican más de lo que trabajan si aquel frío el capurria yo las quiero hacer mejor porque aquel las hace ciegas para que tú me entiendas si aquel día la guagua no yo la quiero guiar porque yo voy a hacer la ruta mejor entonces la iglesia ha entrado en una competencia perrenal cuando lo que Dios quiere es que se active el reino y comencemos a pelear en el mundo espiritual eso es lo que Dios quiere la iglesia amén Dios la formó y la estableció si usted se va a Mateo capítulo 16 lentamente usted lee cuando Pedro comienza a desatar la palabra de revelación Cristo luego le dice terminando las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo quiere eso decir que la iglesia tiene el poder y la autoridad para que para cerrarle las puertas a Satanás entonces necesitamos gente madura espiritualmente hablando entonces si nos vamos a ese mismo verso 3 dice ya 61 Dios te llama árbol de justicia o sea nosotros somos un árbol justo porque porque la justicia de Dios es eterna nosotros vivimos bajo la justicia y practicamos la justicia pero sí que hay que ser justo hay que ser aún como como líder hay que ser justo otra vez estaba hablando con una persona que estaba encargada de la juventud y yo lo veía que era demasiado y muy fuerte con ellos le dije muchachos tú nunca fuiste niño no si tú nunca tuviste infancia si tú nunca fuiste adolescente si tú nunca fuiste un parque si tú nunca fuiste un río si tú nunca te pusiste un pantalón corto y te tiraste de la playa si entonces cuál es el problema que ellos vayan con un pantalón corto y se tiren de la playa pero la mente religiosa mata a la juventud mire yo fui un compartir que aquello daba pena los jóvenes bañándose en mahones con tenis puesto hubo uno me dijo varón varón yo me voy a jugar si yo me tiro así que me voy a jugar yo lo veía luchando nadando con los mahones y yo merecer con el pastor porque el pastor es mi amigo yo le dije wow varón si se ahogó muchachos eso por tu espíritu religioso tú le vas a dar cuenta a Dios no varón que hay que estar ataviado varón si se ahogó un muchacho de eso tú le vas a dar cuenta a Dios porque como tú vas a meterse un muchacho de eso no que hay que estar en santidad pero mira esto hay que estar en santidad oye me estamos hablando de mahón tenis literalmente y la camisa de iglesia de botones puesta con dos camisas negras por debajo es como llamajar una silla de esa en el cuello a alguien y tirarlo en la playa a darle nada entonces frustramos la juventud por eso a mí me dice tú eres cuando yo salgo la juventud yo me bajo el nivel de ellos yo bromeo con ellos me río con ellos sanamente sin salirme de la ética como ministro me tengo que bajar el nivel de ellos yo no puedo disfrutar con ellos y quedarme el nivel mío de madurez yo me tengo que bajar el nivel de ellos porque así es que ellos se van a abrir contigo si tú te quedas con ese desaire que yo soy el adulto estoy hablando con los adultos porque a veces los adultos tienen a la juventud del mundo entonces no que yo le dice que nos llama árbol de justicia quiere decir que el reino de Dios cuando se activa te da capacidad para tu trabajar no que yo entonces tú tienes que bajarte al nivel de ellos para que ellos se abran por ejemplo las doncellas los jóvenes que están en esa batalla tú tienes que bajarte al nivel de ellos para que vengan acá yo comité unos errores cuando jóvenes déjame irme a la vida de jóvenes y déjame correr en mi vida entre ellos pero como un joven y tú vas a ver cosas que tú dices wow por eso es que está así a chico parado yo estuve en una conferencia en una convención de jóvenes y Dios me dijo va a hacer una conferencia distinta llámalo uno a uno y pregúntale cómo se sienten y allí había como casi cuatrocientos jóvenes y cada uno tenía un problema distinto cada uno uno depresión otro tenía un problema emocional otro tenía problemas con los papás otro tenía todos tenían problemas y los papás llorando eso es lo que me prende a mí estás llorando en el templo cuando no te ha dado la tarea de conocer a tu hijo que era un ministerio en la familia pero la familia que es la primera institución no ha activado el reino de Dios en ella si el mismo Cristo dijo dejad venir los niños a mí y no se los impidáis porque en el tal es el reino de los cielos entonces el problema de los padres es que los crían hasta los doce y después de los doce no los conocen ahora sí que se les fue el gozo a los adultos no los conocen entonces nos da la fuerza de la voluntad de decir ay yo no sé qué es lo que le pasa ahora por él nos vamos a morir por ti yo creo que los que estén pichonados eres tú ahora sí fue que se fue sí porque el problema es que a los doce lo conocemos hasta los doce pero como ya a los doce el carácter del joven comienza a cambiar ya tú no le puedes imponer a que hagas como cuando era niño tú tienes que activar la sabiduría el reino de Dios activarlo por eso es que ese lema es poderoso pero tú tienes que saber cómo tú lo puedes activar porque tú no puedes establecerlo sin activarlo es como que yo llevo un teléfono a ti móvil yo diga bueno yo quiero que este teléfono prenda y llama a todos lados lo primero que te va a decir es que tienes que activarlo tienes que activarlo y luego de activarlo tienes que pagar una mensualidad un precio y el arbolito el mamé el mamé como si un puerto rico quieren las bendiciones familiares pero no quieren activar la mente de Dios tenemos jóvenes achicopados dentro de la iglesia y todo el tiempo yo voy a hacer una cosa todo el tiempo no es el diablo nosotros como padres tenemos que examinarnos usted se cree que los jóvenes no miran el actual de los padres y ellos se quedan calladitos no te dicen nada hasta que llegue una discusión entre tú y él que lo primero que te va a soltar es tu conducta porque es el alma a ver cómo se ríen el alma defensa de ellos es como aspirador a absorber tu conducta dentro de la casa esa va a ser su alma como defenderse porque lo primero que te van a soltar en la cara es pero se lo haces tú entonces eso es activar el reino de Dios sin moral y testimonio familiar ahora si por la salma el difunto vamos todos a rezar alábalo lo primero que te va a decir la joven si es la mamá que le va a llamar a la cara en el cuarto pero mami como tú me hablas a mi de respeto cuando tú no respetas papi y tú tienes que salir o le vas a salir con la fuerza de voluntad eso es intradulto no, eso no es intradulto pero eso es que cuando usted como padre va a discutir una situación interna en la familia usted tiene que cerrar las puertas del cuarto su hijo no puede oír la discusión porque yo di una conferencia matrimonial que se titula discusiones sin romper relaciones entonces no pueden hablar el problema de esto es que mire hermano todavía estamos en introducción para tú activar el reino de Dios en tu casa y establecer el reino de Dios en la tierra tú primero tienes que conocer quién es Dios y cómo Dios opera entonces si la mente de Dios siempre ha sido la unificación pero eso es que dice aquí ¿qué dice aquí? unidos ¿qué? como un solo hombre mira el verso bíblico y mira el texto atrás o sea que lo que Dios siempre le ha gustado que el reino de Dios se manifieste entre una sociedad unida no espere nunca a Dios en un lugar donde haya desunidad no espere a Dios moverse como familia si en tu casa lo que hay es un desperote si tú como esposa en la iglesia no llegas a tu casa no llegas a tu casa ¿qué es lo que te pasa a ti? ¡arregue! entonces ¿qué va a ver tu hijo? una difusión pero mami en el templo brinca y habla más lengua que para los corintios y aquí y aquí se le manifiestan los demonios del demonio de Garagara aquí hay un problema entonces ¿qué es lo que hace esa conducta dentro de la casa? que tu hijo se achicopale que no le hay ganas de buscar a Dios porque si el adulto que la instrucción que bueno que yo hubiese que esta iglesia estuviera llena para coger a los papas y peinarlos sin cepillo ese es el problema que los jóvenes quieren muchas veces pero entonces ven al papa dentro de la iglesia vienen por todo el camino no, cállate la boca ¿qué es lo que tú te crees? no, que yo no te soporto ya llaman a la iglesia ¿hablamos ahorita? se van ¡pum! un disfraz entonces ellos van atrás y si son dos hermanos ya usted sabe que ellos tienen un armamento para bajarte entonces ellos van detrás de ti van tus dos hijos y ustedes dos al frente y vienen discutiendo que si los dejan se enredan y se mataban en el camino pero cuando se bajan se agajan las manos y entran al templo con las manos como si era hubiese pasado ellos dicen aquí hay un problema aquí hay un problema graso entonces ellos están ahí y ustedes los vengan así y le pasa la mente corriendo hablando lengua y él quiere comer la iglesia y el pai le pasa avanzando y ellos confundidos entonces ellos lo que dicen es ok pues entonces yo le puedo servir a Dios en la escuela a pelear el puño con cualquiera y dirían ¿es que habla lengua? pues yo estoy en la escuela yo puedo hablar malo puedo vacilar puedo fumar mis ajeditos con Dios porque si papi habla malo antes de ir a la iglesia habla lengua y dan parte árbol de justicia eso lo dice la Biblia estamos hablando de Isaías el profeta mesiánico entonces no espere que tu hijo funcione al cien por lo menos la mamá siempre la hija suelve la conducta de la madre científicamente siempre ella va a coger la conducta si la mamá no respeta a su esposo que se prepare que se va a casar con ella eso se llama conducta aprendida es como cuando usted va a la escuela el maestro se encarga de enseñarle matemáticas ¿cuánto es dos más dos? dígalo en acuero ¿cuánto es dos más dos? cuatro porque hubo alguien que se lo enseñó fue una conducta aprendida entonces tenemos jóvenes que Dios quiere que sean árbol de justicia pero no son árbol de justicia ni derrama o leo sobre de ellos porque se han vuelto jóvenes que la misma conducta paternal los ha sacado de la influencia divina de lo que Dios quiere hacer con ellos por eso es que en la Biblia cuando Dios llamaba a la juventud y Dios los marcaba muchas de las familias estaban disfuncionales o sea no es porque tu papá y tu mamá peleen tú te vas a recostar para atrás hacer lo mismo ahora que no se me le vaya el gozo vos te estaban los más pelas riendose no quiere decir que ustedes van a adoptar lo mismo o pregunta si tu papá era un alcohólico tú vas a ser alcohólico también no ¿verdad que no? ¿por qué? porque tú no quieres serlo pues tú viste la conducta de tu papá alcohólico pero tú no quieres llegar ahí porque tú viste que las conclusiones del mismo pero hay jóvenes que adoptan lo que le conviene ¿verdad que sí? ¿verdad que uno se defiende a veces como es? ¿cierto o falso? dime si es verdad o no es verdad que a veces uno se defiende como que hermano y soy y pues yo lo voy a traer a tu población ¿verdad que sí? ¿está lo que estoy diciendo? lo primero que te van a soltar es tu conducta pero mami y si estás delante de la gente ahí es que ellos cogen aire porque si tú hiciste en tu casa algo y ese hombre está a los 14 o 15 y está llegando un grado de rebeldía no por culpa de ellos por culpa tuya como adulto y tu conducta porque a veces los hombres están rebeldes ah mira ahora por mi hijo como yo le dijo a la mujer está carajo con mi hijo mi hijo está rebelde ajá sí y cuantos y que la quiere tiene 17 y no hay que le beber al palo ajá si quiere es que está aquí que viene aquí con la cara yo me mato que guapo como yo le entro a este muchacho pero como yo siempre me amo a nivel de ellos fui para allá que vaya mi hermano que pasó que pasó y se quedó como que y ahora no estoy bien niño no me paga a la misma mente a la que bebe que hay que cometer lo que tú que verás a este hombre a lo que él pida a la vitrina a la seda que chévere ay yo no creo que el predicador era así tranquilo vamos a hablar después que termine con él ¿seguro? la mami me está diciendo que eres por él que es un rebelde y es tacho muchacho tú te ves bien que es gordo colorado ¿tú tienes novia? tacho tú ves con la muchacha hablando y te gusta ¿sí quién es? aquella y es tacho está fea era una muchacha bonita representable pero era para ganármelo y él es verdad tacho sí mírala tacho como está turbando varón y el tacho no tranquilo es mentira se bromeando tacho sí seguimos hablando tacho ¿qué es lo que te pasa a ti? porque tú estás en tu casa así que tú te sientes áspero y siempre estás peleando chico predicador si mami siempre está dale con lo mismo decime papi y dale con lo mismo decime papi y eso es pelea por la mañana pelea mediodía pelea por la tarde pelea por la noche y ¿cómo es tu papá? ¿trabaja? sí ¿trae el ánimo? sí ¿cómo la trata? la trata bien ¿y por qué ella pelea tanto? yo no sé yo creo que está endemoniada para que usted vea lo que transforma ese muchacho pero ¿pero qué? ¿por qué tu mamá pelea tanto? dice yo no sé y digo ok y fuimos de ella y ya tengo la conclusión del problema ¿cuál? ¿sabe cuál es el problema? ¿cuál? ¿tú? ¿por qué tú peleas tanto con tu marido? ay yo no sé es algo que no está en mi vida pues entonces usted es la rebelde porque es fácil echarle la culpa a otro echarle la culpa a otro es como yo traigo en un caso de un joven de un joven y el joven cuando yo me senté con él le digo chicos es que mi pai mi pai me hostiga mi pai quiere que ibas a todo en la casa o hay hombres que son vagos fulano bota la basura ahora sí ahora sí que estamos cayendo fulano pasa tu mapo fulano va a llevar a otro entonces el problema el problema de esto es dice la glisa que son árboles de justicia estamos hablando de los justos queremos jóvenes que sean fructificables queremos jóvenes que sean maduros nosotros tenemos que ser justos con ellos es decir tú como padre de familia está bien llegaste a trabajar hay que botar la basura pero hay formas para tú decírselo ¿cómo tú le vas a decir a un joven que es un parásito? ¿cómo tú le vas a decir a un joven que no sirve? tú tu padre tu propio padre oyéndote diciéndote eso tú no sirves tú eres un parásito es más yo me arrepiento de ser tu padre sigue echándole leña para que el diablo te lo haga canto entonces estás creando un monstruo cuando explota ese monstruo no diga que el diablo se metió fuiste tú que lo alimentaste porque si nosotros somos árboles de justicia como dice Isaías capítulo 61 verso 3 y dice que cuando nosotros somos árboles de justicia somos plantillos de su propiedad quiere decir que los primeros que tienen que dar fruto son los padres cierto o falso juventud pero ustedes también tienen que ser obedientes porque ustedes quieren las cosas fáciles también entonces ustedes quieren les voy a explotar la bombita se les explota ¿cuántos de ustedes utilizan el sistema de de manipulamiento? ah mami pero si yo le digo a papi me vengan con ese flow que eso es lo más que ustedes usan ah mami pero si yo le digo a papi que tú te fuiste y gastaste tanto para pisar en fútbol entonces la mamá empieza ah muchacha pero tranquila que es lo que tú quieras parece que entre el matrimonio no pueden haber tapujos ni pueden haber escondite ¿por qué? porque si tú hiciste algo al lado de tu hija y tu hija quiere ir para el cine con el amiguito tienes dos opciones o pelear con tu esposo o dejarla que te manipule con el sistema tú estás muerte la risa yo creo que tú estás resbalando en esa losa entonces tenemos que ser árbol de justicia por eso es que para tu poder caminar y establecer el reino de Dios en la tierra tienes que activarlo primero entonces el muchacho me dijo es que papi a mi me ofende si yo hacerle nada me grita estoy gritando estoy gritando y no me manda a hacer algo pasible ¿verdad no? mira como si estuviera acochando una vaca o algo así o usted no sabe que su hijo tiene sentimiento que su hijo siente usted sabe mire hermano hay padres que tratan a su hijo como sus padres los trató a ellos y usted no puede tratar a su hijo o el mismo sistema que su padre lo crió usted estamos en una temporada distinta a mi me criaron a son de Diana a mi me daban mi papá unos corajes verdes que se cegaba y como no encontraba la correa arrancaba el abanico arrancaba el televisor bueno tres televisores en mi casa tres pelas distintas con cable televisor el demoniado se transformaba porque yo mi papá era una persona y yo lo amo lo que era un montón pero se me hizo difícil perdonarlo me hizo duro tuve que encerrarme veintipico de días para que Dios arrancarse el corazón para que usted vea lo que es una herida paternal en un hijo eso es bien difícil pero eso es que yo los entiendo a ellos y yo me siento con ellos yo hablo porque yo trabajo con ellos y ellos son locos conmigo en Nueva York la juventud loca conmigo en los parques yo no me monto en una machina pero nada más por bufiar con ellos me monto a gritar yo estoy gritando desde que arranca reprendiendo al diablo hasta que se para y ellos muertos en la risa conmigo y además me hicimos otra vida y las pinas chocándome ¿por qué? porque la juventud es una bendición tener hijos jóvenes es una bendición hay que cuidarlos hay que ayudarlos somos árbol de justicia entonces el muchacho decía pero es que mi papá me grita para levantarme por las mañanas eso le entra para atar la puerta para ir para la escuela y ¿sabe lo que me dijo? yo lo hago de maldad ahora yo me quedo dormido a ver si se muere del corazón y usted se ríe suena jocoso pero ahí es donde ellos entran y tú dices ah mi hijo está rebelde no es que esté rebelde es que tú lo estás criando así ah es que mi hijo se me fue para el punto ¿sabe por qué se te fue para el punto? porque en el punto hubieron dos gente madura que supieron cómo trabajar con él y como le mostraron amor y cariño los arrancaron de tu lado y los tienen trabajando para ellos así que opera satana pero sé que si nosotros operamos en justicia y activamos el reino de Dios en nuestra casa vamos a tener jóvenes saludables vamos a tener jóvenes con hambre de Dios entonces yo siempre le digo y yo tuve una conferencia de pastores y le dije pastores como según usted ve a los jóvenes siéntese con ellos vaya al grano ¿cómo están tus pais? ¿cómo son tus pais? ellos te van a decir así y si están prendidos con ellos que llegaron prendidos así más rápido te los chotean así y como se van a hacer tienen confianza con el pastor el pastor va a decir tranquilo que no te va a pasar nada dime ¿qué es lo que está pasando en tu casa? ah pues mira pastor está pasando esto con eso es que tú tienes que trabajar trabaja con la casa y vas a ver jóvenes saludables estuve dando una conferencia pastoral a la hora se dio casi 200 pastores y la conferencia era reconstruyendo el sacerdocio o sea les hablé ¿verdad? ¿por qué? porque tenemos muchas veces líderes en las iglesias y los líderes de nuestra iglesia en la casa no tienen testimonio ni para bañar el chihuahua entonces tenemos los jóvenes y niños que están mirando el tema usted quiere saber más pregúntale al nene cuando tenga 5 años 6 ¿cómo es mami? ¿cómo es mami? mami habla de ti ¿cómo es mami? mami dice esto de ti yo siempre se lo digo a los pastores ¿tú quieres saber la conducta dentro de los hogares? reúne a los jóvenes y pregúntale ¿cómo es mami? ¿cómo es papi? ¿cómo te trata mami? ¿cómo te trata papi? y ahí tú vas a ver los líderes que tú tienes por eso yo se lo dije a mi esposa cuando yo salga el pastorado los que van a trabajar en el ministerio pastoral conmigo número uno tienen que amar la familia porque si no aman la familia la iglesia va a estar coja por más que tú empujes la carreta nunca explota y crece y si crece vuelve y se vacía ¿por qué? porque el problema no está en la juventud el problema está en la familia pero si es que la vida le dice Isaías mire hermano mire yo le voy a decir una cosa hay jóvenes que si los dejan se casan a los 13 años pero es porque ya no aguantan presión por los padres porque hay doncella que a los 13 años mete las patas y todo es bendito una nena criando a un bebé pero ¿por qué? ah pero por falta el consejo no fue también le diste el consejo pero tú le escuchaste después que le diste el consejo tú te sentaste con él y le escuchaste o tú le diste el consejo y era lo que tú digas y ya pero es así ahora sí checarme que yo creo que la bomba verde está vaciando tener hijo no es hacerlo vivir bajo una dictadura tú no puedes hacer vivir tu hijo una dictadura porque va a llegar el momento que se te van a revelar entonces las nenas que son más factibles a cometer los errores de perder de perder su integridad como doncella ¿por qué? porque muchas veces el papá no es su amigo mi hija es mi amiga yo me siento con ella y le bajo como es esto es así esto es así el novio que tú conozcas primero tiene que amarme a mí maravigosa de ahora pero porque tiene que amarte a ti tiene que amarme a mí porque si no me ama a mí no te ama a ti porque yo soy el que te enseña los valores alábalo si él se va por encima de mí yo enseñándote a ti los valores y los principios familiares ese no sirve sencillo ella tiene que ser mi amiga mi amiga los otros días me dijo papi él tiene 11 años papi y no le dijo a la mamá mami y a qué edad tú te enamoraste papi yo pues el radar yo tragué hondo yo le digo ¿y por qué tú haces esa pregunta? ah no papi por nada por nada me quedé tranquilo no perdí tú ya tienes 11 años ya está entrando en la edad de la pubertad ya está haciendo preguntas pero si usted ¿qué tú estás preguntando? eh usted no se va a casar hasta que tenga 20 años entonces tú no sentiste lo mismo ¿a qué edad tú empezaste a sentir mariposita? ¿a qué edad? usted decía qué lindo se ve serene ¿a qué edad? ah por poco la renta el brazo al ábalo 11 es lo que estamos hablando entonces si yo me iba a recutarle a ella no que tú eras una nena no que tú eres un ignorante ¿qué es lo que yo estoy haciendo? poniéndose en el depredador a las manos yo esperé al otro día y me la llevas como el mantecado me dijo Bobón tú me amas papi tú sabes que yo te amo pero cuánto tú me amas de aquí al cielo ah qué tremendo y tú me dejarías solo a mí papi ¿por qué tú dices eso? papi yo te pregunto cosa mía no papi y tú vas a estudiar y papi y tienes buenas notas oye Bobón ¿y quién fue el que el que hizo mariposita en el estómago? ay papi bien yo quisiera saber oh papi un nene que me escribió en la caja ah yo he estado la carta no yo se la vi a mami ah tú sabes ¿cuándo tú se la vi a mami? porque a veces la mamá son medio delcahueta no yo se la vi ahorita ah ahorita ¿y quién decía la carta? no ella era bonita y es verdad tú eres bonita no y que no sé es que a mi pelo le gustaba ah tu pelo está tremendo está hablando de árbol de justicia hay que ser justo porque yo desde los 10 decía oh que nena linda porque mientras más evoluciona la juventud más peor es para tu trabajar le dije mira ¿y qué va a decir la carta no dice más no papi no dice más nada por casualidad la carta no decía ¿quieres ser mi novia? ¿sí o no? le dije papi ¿cómo tú sabes eso? sí lo decía ¿y qué escribiste? no ¿por qué? porque él no es cristiano alábalo ¿cómo crees que un papi tiene pantalla ajá ¿y por qué no te gustó? ¿y por qué no papi porque tú y mami me han enseñado a mí que si algún día me caso tengo que hacerle con un hombre que tenga un bien tal y un polvenil alábalo y si yo lo vi con pantalla yo dije bueno si tiene pantalla pues no tiene un polvenil porque las pantallas son para mujeres alábalo y te atreves ahora las espuelas que yo le monté ahí son como el grande te tuvo más o menos pues si yo no soy su amigo ella no me va a contar a mí sus cosas entonces si ella no me lo cuenta a mí ¿se lo va a contar a quién? a sus amigas ¿y qué van a hacer sus amigas que todas fracasaron? achacásate achate de eso mete las patas eso no es nada yo también lo vi si a mí me perdonó entonces tu nena viene callada pierde su integridad y le voy a hablar porque ustedes son jóvenes y ya para adultos pierden su virginidad y se levantó abajo entonces detrás de eso viene la barriga y ya no va a ser la misma joven ya hay un hijo por el medio es más tres meses de bebé que yo voy a coger tres meses tres meses mira que qué bonito tres meses de bebé para que usted vea lo que va a cambiar su vida si porque hay que explotar en las bombitas de pajaritos preñados que le vuelan para la cabeza los muchachos ya cuando usted da a una criatura como esta ya no hay más fiesta ya no hay más parque ya no hay mami cuídame lo que voy a ir a janguer con mis hermanas con mis amigas esto cambia la vida completamente si usted cree que casarse y tener hijo es algo lindo yo le voy a decir que es algo responsable yo le dije a mis hijos pastora el día que tú te cases tú me traes a mi nieto yo lo janto de besos yo le di besos desde el cuello y cuando termine la visita te lo llevan porque tienes que aprender a ser responsable entonces esto es algo yo le bendiga ¿no nena? yo le bendiga esa nena esto es algo que cambia la vida de ustedes por completo cuando llega una criatura muchas veces los estudios se van no que voy a estudiar hasta que caiga en cinta los estudios se van cuando nace eso no se va a llenar la boquita de que él no sabe decir cuando no hay no se le puede decir no hay tiene que haber estoy explotando la bombita para que ustedes se metan las noticias de Dios y esperen en Dios entonces esto es una responsabilidad tener una familia es una responsabilidad por eso yo solo dije a mis hijos pastora gracias por la destrucción yo solo dije yo le dije yo voy a amar a mis nietos y yo le voy a dar el cielo si es posible porque eso es mi sangre pero a ti te toca criarlo a ti que te toca romper la noche no me vengas con ese brinco ok mami eso es nueva ah fui aire nueva aire nueva pero si tú no lo pensaste no te iba a casar verdad verdad que yo te lo dije si mami tú me lo dijiste ah verdad que yo te lo dije si papi tú me lo dijiste ah entonces no te quieres ahora chuparte el limoncito de dos de la mañana tres de la mañana cuatro de la mañana los gritos y tú darle leche ay mami ayúdame ayúdame ese muerto no lo cargo yo porque eso es lo que te va a decir tu papá ahora si es una abuela el cahueta ahora otra vez volví a ser el gozo porque mi abuela te hace algo así déjalo ahí a mí no me molesta y te vas por encima de tu esposo y sigue otra vez a mí entonces esa conducta vuelve y la asolvió tu nena ah ok parí le deje el nene perfecto dió a luz tu hija se crió su hija fue a grande parió déjalo ahí y sigue el mismo vicio el círculo vicioso todo lo mismo por eso yo siempre aconsejo siempre les digo a la juventud piénselo bien todo al paso diálogo con sus padres si hay alguien que a pesar de lo que tiene de virtudes te puede decir lo que es la vida es tu papá es tu mamá ya ellos vivieron lo que tú estás viviendo y a veces muchas veces hasta peor de lo que tú estás viviendo entonces siéntate bueno mami esto es así pan blanco y negro papi esto es así pan blanco y negro bueno y esto es así pa 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 se acabó el asunto ya está un consejo a tiempo en justicia opera para bendición por eso es que a mí no a mí me invitan bien raro para las conferencias porque esto es palo para acá palo para allá pedra para allá pedra para acá aquí coge todo el mundo y si el gato maúye en el zafacón también se lleva su pedra porque el problema de esto es que a mí hay que hay que hay que estar bajo la voluntad del señor escuche bien escuche bien amén escuche bien ahora es que empieza empieza esto pero yo estoy terminando escuche bien todo lo que te han quitado regresará a ti es la promesa del reino cuando tú la activas alcanza toda tu descendencia alcanza toda tu familia el linaje tuyo será bendito si nos vamos al mismo libro de Isaías capítulo 69 verso 9 mire lo que dice y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos todos los que los vienen reconocerá que son linajes benditos de Jehová te está hablando de la descendencia de la familia mire hermano el reino de ellos esto es una conferencia juvenil pero no puede haber un joven sin que haya un padre que le haya traído a este mundo estamos hablando de la linaje de la descendencia de la familia completa por eso Jesucristo vino a restituir a reindicar a salvar lo que se había perdido ¿qué fue lo que se perdió? la familia ¿qué fue lo que se perdió? ¿qué era lo que vino el huerto? una familia no había más nada el huerto estaba la nieva eso fue lo que se perdió vino a salvar lo que se había perdido ¿qué fue lo que se perdió? la familia ¿por qué hay una sociedad rumbo al barranco? ¿la sociedad vino para el berín? no, pues porque dos pares se unieron y crearon hijos ¿y hubo qué? una familia entonces esto está lindo hoy aquí ay papá yo sé que hoy yo creo que los jóvenes se unen con su papá y comienzan a hablar sí esto por eso mire oiga lo que le voy a decir oiga lo que le voy a decir como joven no podemos ser hipócritas con nuestros papás no podemos serlo si papi y mami están mal no es que tú le vas a faltar el respeto pero tú te puedes sentar con ellos y decirle papi mami yo me siento así con ustedes y tú me dijiste esto es como si te sentís mal no te lo encierres llévaselo a la mesa y eso es una de las cosas que se ha perdido aquí en el evangelio que ya los padres no se sientan a la mesa con él ya no hay esa unión familiar que se van todos a la mesa cuando el papá se sienta allá a ver el superbol la mamá se sienta allá a ver a María la del barrio allá el nene se sienta con el plato de World Protection allá la nena se va allá y comienza a comer con el plato y a testear con la amiga ya no hay una dinonía familiar ¿sabe lo que ha matado la nación? esto el iPad no la tecnología entonces ya no nos sentamos yo me siento a la mesa con mi familia y comiendo tiro mis balas locas a ver que es lo que hay en el aire está todo bien sigo comiendo y lo que no me gustó en la semana en mi casa en la nevera hay un papel me parece una cartulina bien grande lo que hay que hacer eso está ahí y al lado la sentencia si no lo va a hacer al lado no tengo que pelear si no botan la basura lunes tiene que botar la martes miércoles y jueves sencillo si no la botan lunes y no la botan martes miércoles y jueves los 15 dólares porque a los jóvenes hay que compensarlo enseñando enseñarles que se ganan las cosas eso se llama operar con qué con justicia estamos hablando de la justicia nada más si no los 15 dólares no se te dan sencillo el joven no te la bota ni lunes ni me te la bota toda la semana y el día de ñapa también te la bota ¿por qué? porque los jóvenes que quieren comprarse su tenis su blusita está bien bonita su chancletita la doncella la joven su buen peinado entonces ya saben que si no lava los platos no hay guaniquiqui ¿verdad? ¿no hay? ¿están trabajando contigo? ¿o no? bueno ustedes pueden exponerle eso a su papá yo no puedo trabajar pero me las puedo buscar él debe decir ¿cómo? bueno yo voy a fregar los platos tal día tal día tal día yo sé que yo tengo aquí una encomienda pero bendice ponte pálido papá miren no sean bobas miren miren un toque tiene los papás con ustedes de la muchacha que tiene su papá con ustedes ¿no? ustedes les voy a dar un lado ustedes tienen la facultad de arrastrar más fácil el papá por el pelo que la mamá ¿eh? cuando lleguen al trabajo pones los atatos y guárdeselo la mamá no lo hace lo hacía cuando estaban los primeros pasos en la mara voy bien la cara de la hora papi está bien y pega su mano en la cabeza se siente como